Todo lo que siento por ti Se quedó en el pasado Porque te has alejado Sin motivo y sin razón Tú heriste mi corazón Si un día yo en ti creí Estuve equivocada Nunca me diste nada Solamente una traición Tú heriste mi corazón Ya ves, así lo que hiciste Ya ves, fuiste tú quien me hiciste Ya ves, ahora te arrepientes Ya ves, dime cómo se siente Que ya no te quiero Que ya no soy tuya Lo más he quedado Solo tú y tu orgullo Ya ves Si un día yo en ti creí Estuve equivocada Nunca me diste nada Solamente una traición Tú heriste mi corazón Ya ves, así lo que hiciste Ya ves, fuiste tú quien me hiciste Ya ves, ahora te arrepientes Ya ves, dime cómo se siente Ya ves, dime cómo se siente Que ya no te quiero Que ya no soy tuya Ya no me hace quedar Solo tú y tu orgullo Ya ves Ya ves, así lo que hiciste Ya ves, ya ves Fuiste tú quien me hiciste Ya ves, ahora te arrepientes Ya ves, dime cómo se siente Que ya no te quiero Que ya no soy tuya No me hace quedar Solo tú y tu orgullo Ya ves 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 Gracias.